20 CRIATURAS VISTAS POR PESCADORES ¿Una criatura jamás antes identificada? ¿Una criatura de la profundidad del océano? Estas son 20 criaturas aterradoras vistas por pescadores. Número 20 Un pescador fue perseguido por una aterradora criatura. A principios del año 2022 se volvió viral un video en redes sociales de un pescador que se encontraba navegando en su lancha por el mar de Brasil, cuando fue perseguido y emboscado por una enorme criatura aterradora. En la filmación realizada por el hombre se puede apreciar una lancha recorrer a alta velocidad del sur de Brasil en medio de la noche. Al mismo tiempo detrás de ella aparece un acelerado animal que la persigue, aunque lo único que se ve de la criatura son sus luminosos y enormes ojos que causan terror. Pero además se puede ver la habilidad del animal para moverse dentro del agua. Sin embargo también se pudo observar el cuerpo del animal, de una larga longitud pero angosto. Muchos aseguraron que se trataba de una serpiente marina, pero pocos lo creyeron cierto. Sin embargo otros comentaron que se trataba de una foca debido a que este animal puede alcanzar una velocidad de 40 kilómetros por hora si se ve amenazada. Pero lo cierto es que aún no se sabe qué animal era la extraña criatura. Número 19 Un dragón bebé En abril de 2022 un pescador ruso se encontró con una extraña criatura de aspecto muy similar a un dragón bebé mientras navegaba por el mar de Noruega. Se trata de Roman Fedors, que ha sido conocido en las redes sociales por las singulares criaturas aterradoras de mar que este ha encontrado. Entre ellas esta. Un lumpo, un pez gris azulado con forma de bola que tiene una ventosa que le permite adherirse a las rocas. Pero lo que más ha causado sensación entre sus descubrimientos ha sido una foto de un pez rosado con una larga cola y emplumada con aletas parecidas a alas de encaje al que llamaron el dragón bebé. Sin embargo la criatura ha sido identificada por especialistas como una quimera, un pez cartilaginoso. Número 18 Extraño pez de río En el año 2020 el muy conocido Jeremy Wade del canal de YouTube Monstruos de Río se encontraba en un tranquilo río de Australia tratando de encontrar un pez lobo que habían avistado hace días, cuando de repente una criatura lo sorprendió. El video compartido en YouTube se volvió viral en cuestión de segundos, luego de que tirara su anzuelo al río para capturar a un pez lobo. Sin embargo encontró a una extraña criatura que emergió de las profundidades al atrapar el cebo la cual intentó atacarlo. Miles de personas terminaron impactadas al ver la extraña apariencia de este pez que había capturado. Se trataba de una gran piraña negra que había emergido de las profundidades del mar solo para atrapar el cebo sin imaginarse que quedaría capturada. A pesar de su pequeño tamaño el animal es uno de los más peligrosos del río, ya que estas criaturas muerden a los humanos. Este pez con afilados dientes se compone de especies carnívoras, omnívoras y herbívoras que corresponden a pacú o piraña. Número 18. Pacú. Para el año 2019 un hombre que se encontraba pescando en el río de Panamá se encontró con una enorme criatura que dejó impactados a todos los que se encontraban con él y además a todos los usuarios de las redes sociales. Su nombre es Matías Insaurralde y fue el hombre que compartió en cuenta de Facebook la impactante imagen que sale junto a la gran criatura del río. Muchos internautas después de ver la impactante foto mencionaron que se trataba de un monstruo de río. Sin embargo se trataba de un gran pez pacú. Es un pez omnívoro que tiene el cuerpo robusto de forma ovoide y lo que más llamó la atención de los usuarios fue los colores que presentan en su cuerpo, marrón, amarillo y dorado. Por otra parte las personas han admirado a Matías por hacer un descubrimiento que pocos han podido lograr. En la foto viral se puede apreciar el extraño aspecto que tiene la misteriosa criatura de gran tamaño pero sin embargo cuenta con una cabeza bastante pequeña. Número 16. El demogorgón del océano Atlántico. Para el año 2020 un pescador descubrió una criatura con un aspecto muy extraño en el océano Atlántico. Resulta que mientras se encontraba pescando junto a su madre una extraña criatura saltó de la nada hasta su barco. El hombre se quedó totalmente impactado al ver lo que estaba en su lancha mientras le contaba a su madre que había un extraño animal en el barco. La criatura parecía una especie de pulpo o calamar pero solo con tres extremidades y con una protuberancia en uno de sus lados. Verdaderamente un espécimen muy raro. El raro animal tenía un par de hoyos que parecían ser sus ojos con los que además miraba a la cámara y se comenzaba a revolcar en el suelo de madera. Además estaba enredado con un hilo de pesca. El video fue publicado por Natalia Borobock en la red social de TikTok y a los pocos días el video ya tenía más de 1.4 millones de me gusta y más de 18.000 comentarios. Número 15. Quimera de elefante. En el año 2016 Scott Tanner, un pescador que llevaba 30 días en una excursión de pesca en Nueva Escocia, se encontró con una enorme criatura que jamás había visto en su vida. Mientras los pescadores se encontraban en un viaje de pesca de gallineta y bacalao, capturaron accidentalmente al extraño pez. Aunque el pez no se movía cuando Tanner lo vio en la cinta transportadora y después de tomar unas cuantas fotos lo devolvieron al mar. El extraño pez medía más o menos un metro de largo y tenía una larga nariz puntiaguda además de una larga y estrecha cola y dos prominentes aletas que tienen un parecido a las alas de un pájaro. Después de un tiempo Tanner volvió a casa y pudo indagar de qué clase de pez se trataba. Al poco tiempo pudo conseguir que podría tratarse de una quimera de elefante o narigón sierra. El pez de nariz larga es el único tipo de quimera que se encuentra en todos los océanos del mundo, por lo general de 380 a 2.600 metros por debajo de la superficie. Número 14. El extraño pez rata. Para el año 2019 los usuarios de YouTube quedaron impactados con un video en donde se ve el instante exacto en que un hombre cazó una extraña criatura marina. Su nombre es Oscar Lundahl, un joven que había viajado a Noruega para capturar el Alibut azul, un pez sumamente raro que vive a 5 millas de la costa. El joven se encontraba pescando tranquilamente a unos 800 metros de profundidad cuando de pronto siente que captó algo. Sin embargo no era el Alibut azul, sino una extraña criatura marina que aterró con su aspecto. Se trataba de un extraño pez rata, una criatura marina que es pariente de los tiburones. A eso se le debe su aspecto impactante. Este animal acuático es también una especie de dinosaurio ya que su existencia data desde hace más de 300 millones de años. Por lo general, esta criatura que sorprendió a todos en YouTube vive en aguas muy profundas, por lo que atraparlo resulta algo muy poco probable. Aunque ha habido casos. Número 13. La extraña criatura de Chernobyl. En el año 2019 se dio a conocer un video en la red social de YouTube donde muestra a un pescador que había encontrado una extraña criatura en un lago de Chernobyl, la ciudad donde ocurrió una tragedia nuclear. El protagonista de esta historia es el muy conocido pescador Jeremy Wade, que mientras se encontraba explorando los lados de la ciudad se pudo encontrar con una criatura que jamás nadie había visto en sus vidas. En el popular video de YouTube, el pescador muestra la extraña criatura que capturó, e inmediatamente causa mucho impacto a los internautas que trataron de explicar de qué se trataba este curioso animal. Algunas personas apuntaron que podría tratarse de una especie de pez que mutó en consecuencia de la radioactividad, pero también se apuntó que podría tratarse de una especie de alienígena. Sin embargo, Wade explicó que son las consecuencias que la radiación generó en las especies que no pudieron huir del lugar, como el caso de los peces que pueden vivir hasta 30 años, así que sí podría tratarse de una especie que mutó. Número 12. Pez Remo. A comienzos del año 2022, un grupo de pescadores capturaron sobre las costas de la isla Talcán, ubicada al sur de Chile, una criatura del fondo del mar que trae consigo un montón de leyendas que aterraron a la ciudad y al mundo entero. Se trata del peculiar pez Remo o pez Sable, aunque muchos le atribuyen el nombre del pez del fin del mundo. Este tipo de ejemplar es muy difícil de encontrar en la superficie terrestre, y su aparición implica una importante serie de leyendas al respecto. Estas criaturas habitan a más de los 200 y 1000 metros de profundidad, por lo que su aparición suele signarse como el de un augurio. Esta leyenda parte de una historia mitológica de Japón llamada Namazu. Este es el nombre que se le da a la serpiente marina gigante que con su movimiento genera sismos y maremotos. Y la aparición de este pez Remo indica la pronta manifestación de esta bestia alertando al mundo sobre un posible y supuesto evento catastrófico en el mar. Pero son más que puras leyendas urbanas. Número 11. El pez de la amazona. En el año 2019, el canal de YouTube River Monster vuelve a impactar a los internautas con un gran descubrimiento de una criatura pequeña con dientes muy extraños en el río Amazonas. Resulta que el pescador Jeremy Wade viajó hasta América del Sur para poder indagar un poco en el río Amazonas en Brasil. Mientras se encontraba investigando, pudo capturar un pez peculiar pequeño con unos dientes muy extraños. La criatura se asemejaba a una especie alienígena. Sin embargo, se trataba de un extraño pez pacú. El aspecto de la curiosa criatura llamó la atención de los fanáticos de la pesca debido a los dientes que llevaba el animal. Número 10. Langosta azul. Para el año 2018, un pescador de Massachusetts, Wayne Nickerson, quedó totalmente impactado cuando se encontró en su red una extraña langosta de color azul brillante que destacaba sobre el color marrón del resto. Lo más sorprendente es que años atrás el pescador ya había capturado otra langosta del mismo color. Pero lo más sorprendente aún es que según el Instituto de la Langosta de la Universidad de Maine, el centro estima que este ejemplar aparece una vez cada 2 millones de años. Y ya dos de estas han sido capturadas por el mismo hombre. ¡Qué suertudo! Además, el Instituto de la Langosta ha explicado que el color azul se debe a un defecto genético que provoca un exceso de proteínas que da esa tonalidad zafiro a la langosta. Como también esta anomalía genética puede provocar que las langostas adquieran un color amarillo e incluso violeta. Pero además de la llamativa tonalidad, estos crustáceos adquieren cierto brillo en su cuerpo que hace que el color sea casi fosforescente. Nickerson llamó al crustáceo Blue y decidió llevar a este raro ejemplar al acuario de Nueva Inglaterra en Boston para que este se exhibiese. Número 9 La criatura de dos cabezas Y si piensas que la langosta azul es lo más extraño que habías visto, este puesto te impactará. Se trata de una extraña criatura de dos cabezas que ha sido capturada accidentalmente por un grupo de pescadores de la localidad costera holandesa de Hock van Holland en el año 2017. Al poco tiempo de ser capturada, los pescadores pensaron que era ilegal cargar con esa criatura, así que decidieron devolverla al mar. Pero antes de eso, lograron tomarle varias fotografías para poder descubrir de qué especie se trataba. Las imágenes fueron enviadas a Erwin Compagnie, el conservador de mamíferos del Museo de Historia Natural de Rotterdam, para poder descubrir qué especie era el animal, y quedó totalmente impactado por lo que estaba viendo. Se trataba de dos marsopas comunes recién nacidas que compartían un solo cuerpo. Según el experto, los dos ejemplares eran machos y recién nacidos ya que su aleta dorsal no estaba desarrollada del todo, y los pelos de encima de la aleta que pierden al poco de nacer todavía se podían ver. Número 8. Calamar Gigante Para el año 2014, un calamar gigante de 4 metros sorprendió a unos pescadores en Japón cuando quedó enredado en el interior de una red frente a la isla de Sadogajima en la perfectura nipona de Nigata. Fue capturado por el pescador Shigenori Goto mientras se encontraba pescando. Instaló su red para atrapar peces cuando de pronto el gigante escualo se quedó atorada en ella. Los investigadores del Instituto de Investigación Marina se asombraron al conocer el gran hallazgo debido a que es muy raro que un calamar tan gigante pueda haber sido capturado y llevado a la superficie. Estas criaturas marinas normalmente habitan en las profundidades del mar, por lo que casi nunca se logra capturarlos. Número 7. Pez Transparente En el año 2014, un pescador quedó totalmente sorprendido cuando se topó con un inusual pez que era totalmente transparente. Mientras el pescador Stuart Fraser se encontraba pescando a 43 millas al norte de la península de Karikari en Nueva Zelanda vio a este inusual pez transparente nadando por la superficie, así que decidió atraparlo. Resulta que la extraña criatura es un ejemplar de la especie Majoris alpa. Aunque para muchos este animal suele ser un poco extraño, el científico Dennis Gordon de la Agencia de Investigación Acuática y Atmosférica de Nueva Zelanda explicó que la criatura transparente encontrada no es tan rara, pues pertenece a la familia de los álpidos y a menudo suelen estar en grandes cantidades y cadenas de varios metros de largo. Número 6. Criatura de un solo ojo Para el año 2020, un grupo de pescadores de Indonesia hicieron el mayor hallazgo de sus vidas cuando se encontraban examinando el estómago de un tiburón y quedaron totalmente impactados por lo que estaban viendo. Los pescadores encontraron a la extraña criatura dentro del estómago de un tiburón adulto que murió después de ser capturado en las aguas de la provincia de Maluku en Indonesia. Cuando los pescadores abrieron el gran pez para limpiar, descubrieron que este portaba una cría de aspecto extraño, con el cuerpo casi formado pero con un único ojo en la parte frontal de la cabeza y con un color muy parecido a la leche. No solo se toparon con esta única cría ya que se encontraban tres más en el interior del tiburón, pero solo una llamaba la atención debido a su gran aspecto inusual. Número 5. Tiburón cerdo Hace varios años, unos pescadores que se encontraban cerca de la isla de Elba hallaron una extraña criatura que aterró a todas las personas que se encontraban en el lugar, incluso también a los internautas que visualizaron las imágenes que fueron compartidas en las redes sociales. La extraña criatura se encontraba flotando en el mar en las cercanías del puerto de Porto Ferrario y fue llevada rápidamente hasta la zona del ancladero, donde las personas empezaron a fotografiarlo y subir las imágenes a las redes sociales. La extraña criatura contaba con un rostro similar a un cerdo con la punta de la boca achatada y su pequeño cuerpo se asemeja al de un tiburón. Además, cuenta con un par de fosas nasales muy grandes, por lo que las personas suelen llamarlo pez cerdo. Se trataba de una especie de tiburón, Oxinotus centrina o mejor conocido como tiburón cerdo. Lo cierto es que muchas personas resultaron extrañadas ante el hallazgo. El Oxinotus se encuentra en el fondo del mar, por lo que es muy extraño poder verlo de cerca de la superficie. Número 4. Pez con dientes de humanos. En el año 2021, el pescador Nathan Martin se encontró con una extraña criatura de mar con dientes similares al de los humanos mientras navegaba en las aguas de Jeanette Pierre en Carolina del Norte. Se trata de un pez con una característica que lo hace especial. La especie marina tiene la boca llena de dientes muy similares a las de los humanos. La especie es conocida en el mundo marino y en varios territorios de la costa de los Estados Unidos, pero para los que no habían visto este extraño pez, quedaron totalmente impactados con el parecido de sus dientes a los de nosotros los humanos. La criatura es conocida como pez oveja y tuvo un peso de 4 kilogramos y en tamaño muchos de esta especie llegan a alcanzar más de un metro. Número 3. Criatura de aspecto alienígena. En el año 2018, un grupo de pescadores capturaron por casualidad a un extraño cadáver con aspecto alienígena en Christchurch de Nueva Zelanda. Esta extraña criatura contaba con un aspecto muy peculiar que recuerda a la de un ave. Cuenta con dos patas, muchos colmillos afilados, garras saladas, una cola y un peculiar y largo cuerno. Aún no hay certeza sobre el origen preciso de esta especie. Sin embargo, por lo que indica el Dr. Malcolm Francis del Instituto Nacional de Investigación del Agua y la Atmósfera, se trata de una cearaja nasuta macho que se pueden hallar en las profundidades de 10 a 1.500 metros del mar de Nueva Zelanda. Número 2. Tiburón con volantes. Para el año 2015, un pescador australiano, Simon Wagg, se topó con una extraña criatura que se asemeja a una enorme anguila en el lago Victoria. El hombre quedó totalmente impactado con lo que había capturado por casualidad. Se trata de un enorme tiburón con volantes, o también conocido como tiburón anguila. Este animal cuenta con un cuerpo similar a una anguila pero con cola de tiburón. A esta especie se les considera un fósil viviente debido a que han cambiado muy poco en los últimos 80 millones de años. El ejemplar capturado por Simon Wagg midió aproximadamente 2 metros, aunque se sabe que pueden llegar a los 5 metros. Número 1. Monstruo acuático de Taniwa. En el año 2017, fue encontrada una extraña criatura en Nueva Zelanda que dejó a los lugareños intrigados después de que un pescador pisó el pez en una playa. Sandy Fenton y Murray Millgrove se encontraron con el extraño animal mientras desembarcaban frente al Parque Kulim en Tauranga, en la isla del norte de Nueva Zelanda. Al instante de haber encontrado al extraño animal, la pareja decidió tomar un par de fotos y subirlas a las redes sociales para dar con la especie. Sin embargo, los internautas sugirieron que se trataba de una anguila moco, una morena, el pez dragón o un lanzón. Hasta sugirieron que el extraño animal era un monstruo acuático de Taniwa. Pero en realidad se trataba de una morena, un grupo de anguilas en la familia Muraendidae. Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy. Pero antes de irte, si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble video. Hasta la próxima. ¡Chao!